comienzan a viajar a lo que es el resto del país. Uno de los destinos más pedidos para poder vacacionar son Córdoba, Buenos Aires y la Costa. Los pasajes salen alrededor de 19.000 pesos y 25.000 pesos. Por ende, un sanjuanino tiene que tener alrededor de más de 50.000 pesos para poder vacacionar. Igual también puedes ir por un destino un poco más barato. Un viaje a Mendoza o un viaje a lo que es La Rioja les va a salir entre 2.000 y los 9.000 pesos. También hay otros destinos que pueden recurrir como también es poder ir al sur. Ir al sur les va a salir alrededor de entre 15.000 y 20.000 pesos. También pueden ir a lo que es el norte por el mismo precio. Más o menos los precios que se están manejando son esos. Las empresas en las que hemos consultado han sido en Andesmar, en Flecha Bus, en 20 de junio y en Autotransporte San Juan. Estamos con Jorge Herrero que es el encargado de la boletería de 20 de junio en la terminal. Y te quería preguntar cuáles son los lugares más pedidos este fin de año para estas vacaciones. Sí, buen día, ¿cómo te va? Sí, los lugares más pedidos mayormente son Buenos Aires y Córdoba que es el fuerte que tiene la 20 de junio en los viajes. Se han agregado refuerzos, se están agregando refuerzos. La temporada está empezando recién. Así que bueno, lo más fuerte como te digo es Buenos Aires y Córdoba. ¿Qué días son los que justamente son más fuertes ahora? Los días viernes y domingos, ¿cierto? Son los que mayor frecuenta a la gente en viajar, ¿cierto? Bueno, y ahora toda esta semana va a ser complicado todos los días a partir de hoy día ya. Bien, ¿hasta cuándo más o menos decís vos? Y termina lo que es el fin de año y arranca ya las vacaciones, ¿cierto? Primer día del mes de enero, después las quincenas que son donde la gente se moviliza para el cambio, digo. Bien, y en cuanto a lo que es enero, febrero, ¿cuáles son las quincenas más preguntadas? Y las más preguntadas son las primeras quincenas de enero y los primeros días de febrero. Bien, y en cuanto a precios, ¿más o menos qué precios podemos decir? Por ejemplo, me quiero ir a Buenos Aires, me quiero ir a Córdoba. ¿Cuánto más o menos sale la ida y la vuelta? Y en un servicio semicama, que es por ahí el más económico hacia Córdoba, está en 12.760 la ida y la vuelta. Y a Buenos Aires tenés, hay algunos días que tenemos promociones de 9.950, ¿cierto? En lo que es servicio semicama. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces para que vaya programando las vacaciones seguramente, ¿no? Ah, acá... ¡Gracias!